Bueno, nos vamos con Juan Vallejo, uno de nuestros enviados especiales de Córdoba Deportiva Mundial para mostrarnos en primerísima persona cómo se vivió la eliminación de Alemania de este Mundial y el triunfo de los coreanos que ya están fuera de este certamen internacional. Vamos con Juan. Córdoba Deportiva es Mundial y estamos entornados. Por eso vinimos a un Fan Fest en San Petersburgo, donde quedaron muchos argentinos después del partido de ayer. Y te mostramos cómo vivieron los alemanes, brasileros y los argentinos también los partidos del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!